Desde la gobernación del departamento se realizó de manera oficial la entrega de la administración y mantenimiento de las 104 cámaras de seguridad a la Alcaldía Municipal de Ocaña, con el fin de que sea esta de manera directa la que pueda disponer de ellas, y en ese sentido ser esta es una herramienta más en materia de seguridad. Teníamos un cuello de botellas que las cámaras están a cargo del departamento, le hicimos un mantenimiento recientemente, la hemos entregado al municipio para que pueda tener la operación de las mismas, pero le hemos entregado 100 millones de pesos también para que pueda hacerle su mantenimiento y su operación. Nos han solicitado un apoyo de 60 millones de pesos para alarmas comunitarias, se lo hemos asignado. Para Samir Casadiego, alcalde de Ocaña, esta es una gran oportunidad y una respuesta positiva a la solicitud que durante tiempo atrás se venía realizando a la gobernación. Haya sumado la destinación de 100 millones de pesos para el inicio de su mantenimiento. La verdad lo veníamos solicitando hace mucho tiempo, yo creo que en Ocaña habían escuchado con insistencia en que solicitábamos que nos entregaran la administración de las cámaras de seguridad para no tener este problema de que teníamos algunas en funcionamiento, otras en mal estado, y hoy firmamos ese importante como dato, pero también con una muy buena noticia que nos da el gobernador, y es que nos entrega 100 millones de pesos para que hagamos ese primer mantenimiento y obviamente nos favorece y nos alivian el recurso al municipio de Ocaña. Un reto y un gran compromiso para el primer mandatario del municipio, pues con ello finalizan las excusas de no contar con el funcionamiento de las cámaras, pues desde ahora son total responsabilidad de la administración municipal, de la cual se espera se realicen las gestiones necesarias para que éstas se conviertan en una estrategia que ayude a contrarrestar la ola de inseguridad en Ocaña.